Bienvenidos a la formación de ARCET, Transformación de Datos de Observación de la Tierra en Conjuntos de Datos de Infraestructuras de Edificios para la Modelación del Riesgo de Desastres. Me llamo Marina Mendoza y soy de ImageCAD, y es un placer darles la bienvenida a la tercera parte de esta serie de tres seminarios web. Las siguientes diapositivas le proporcionarán una visión general de esta serie de seminarios en línea de tres partes. ¿Por qué es importante la evaluación del riesgo climático? Incluso con una reducción drástica de las emisiones de carbono, los impactos a corto y mediano plazo son inevitables. Los impactos y riesgos del cambio climático son cada vez más complejos y difíciles de gestionar. Los efectos del cambio climático en las infraestructuras humanas no se conocen bien y varían drásticamente según el lugar. Comprender los riesgos del cambio climático específicos de cada comunidad es fundamental para evaluar las estrategias de adaptación. Esta capacitación que comenzamos la semana pasada consta de tres partes de dos horas que incluyen presentaciones y sesiones de preguntas y respuestas. Todos los materiales y grabaciones de cada sesión están disponibles en la página web de la formación. La parte 3 se centra en la evaluación de la utilidad y comunicación de la incertidumbre. Habrá una tarea que se publicará el 10 de octubre con fecha límite de entrega el 24 de octubre. Se otorgará un certificado a quienes asistan a todas las sesiones en directo y completen la tarea antes de la fecha límite. Lo que nos lleva a la tercera parte, evaluación de la utilidad y comunicación de la incertidumbre. Los objetivos de aprendizaje para esta parte son evaluar el uso apropiado de los datos de exposición de edificios modelados en una comunidad determinada, aplicar estrategias para identificar y abordar consideraciones de equidad y sesgo, documentar el proceso de desarrollo de exposición a través de metadatos para que otros puedan comprender el proceso utilizado, las limitaciones y cómo actualizarlo si fuera necesario. En la parte 1, hemos hablado de los datos de exposición y de cómo se utiliza en el proceso de estimación de pérdidas, así como del proceso básico de desarrollo de dichos datos. Además, hemos tratado el desarrollo del esquema de mapeo estructural y el muestreo de edificios y hemos terminado con un estudio de caso sobre los datos de exposición de edificios en Túnez. En la segunda parte, continuamos este debate con el desarrollo de datos de exposición específicos del lugar con observación de la tierra, el desarrollo de conjuntos de datos de estructuras de edificios y un estudio de caso utilizado para caracterizar la vulnerabilidad. Y hoy vamos a hablar de cómo desarrollar y entender metadatos, consideraciones sobre equidad y sesgos y reflexiones finales de elecciones futuras. Ahora tengo el placer de presentar a los formadores invitados al seminario de hoy. Bueno, aquí me pueden ver a mí, Marina Mendoza, de ImageCat, y a Chen Huihu, a quien llamamos así, también colega de ImageCat. Ahora vamos a hablar de cómo revisar los datos de exposición y asegurar que sean adecuados para el propósito de nuestro análisis. En esta presentación vamos a recordar los distintos niveles de datos de exposición de nivel 1 a nivel 5. Vamos a hablar de los usos adecuados de estos datos a distintos niveles antes de un evento. En particular, cómo se pueden utilizar para la mitigación, para la preparación, para los seguros. Vamos a hablar del uso de estos datos después de un evento para la respuesta luego de un desastre. Y muy importante, vamos a hablar de las limitaciones. Cómo no deberíamos utilizar estos datos. Vamos a recordar qué son los datos globales de nivel 1. Estos datos dependen de los mejores conjuntos de datos globales que tengamos disponibles, aunque también a veces se pueden utilizar datos a nivel continental o regional. y lo que esta base de datos proporciona son generalmente distribuciones de edificaciones, de tipología de edificios a alto nivel. El número de edificios o metros cuadrados pueden ser inferidos, por ejemplo, a partir de la población por hogar. Los esquemas de mapeo o distribuciones estructurales de tipología de edificios las podemos estimar usando fuentes como la encuesta mundial de vivienda, que es la World Housing Survey. Es limitada la información que se usa por cada país y a menudo se utilizan países vecinos o limítrofes como proxy cuando hay faltante de datos específicos para cada país. Como el propósito general de estos datos es evaluar la población en riesgo, a menudo no se incluyen los metros cuadrados de edificios o los costos de reemplazo de las edificaciones. ¿Para qué podemos usar los datos globales de nivel 1 en la etapa de pre-evento? Podemos utilizarlos para priorizar el riesgo a nivel mundial. Esto, por ejemplo, lo puede hacer una institución que opera mundialmente, puede ser el Banco Mundial, puede ser una organización humanitaria que necesita entender dónde están sus focos de riesgo a nivel mundial. Similarmente, organizaciones humanitarias o ONGs internacionales que quieran hacer evaluaciones de la necesidad de acciones anticipatorias o de programas en distintas zonas del mundo. También, por ejemplo, si hablamos de seguros o raseguros, hay muchas empresas que operan a nivel global y que quieren entender cuál es el riesgo de su portafolio mundial. Y, en ese caso, entender si necesitan diversificar el riesgo. También, últimamente, se exigen muchos reportes y evaluación de riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza y aquellos relacionados con el cambio climático. Este tipo de datos globales se pueden utilizar para hacer un análisis a nivel mundial. ¿Para qué podemos usar estos datos globales de nivel 1 en la respuesta a desastres? El ejemplo más característico es PAGER, el Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response de USGS, la agencia geológica de Estados Unidos, que provee una evaluación rápida de los impactos de los terremotos a nivel mundial, que puede ayudar a determinar qué acciones tomar por parte de ONGs o agencias humanitarias u otros que trabajan a nivel regional e internacional en respuesta a desastres. No nos puede decir esta información, no se puede utilizar para entender si enviar equipos a ciertos edificios o regiones específicas en el país, pero nos puede ayudar a decidir si desplegar un equipo internacional, por ejemplo, basado en el número de víctimas y daños, etc. ¿Cuáles son las limitaciones de los datos globales de nivel 1? Como vimos los datos son de exposición de muy alto nivel. Los metadatos y la precisión van a variar según la fuente que utilizamos. Por ejemplo, mencionamos que a veces se pueden utilizar países sustitutos, países limítrofes o similares, por lo cual la confiabilidad de estos datos baja. Generalmente intenta captar el desarrollo residencial. Esto quiere decir dónde vive la gente y qué tipología general de edificaciones hay. Por lo tanto, no debe usarse para el reconocimiento posterior a un evento o un desastre específico para una región específica o un edificio. Datos de nivel 2 o exposición a nivel de país generalmente cuentan con distribuciones de las tipologías estructurales de los edificios, el número de personas por hogar, costo de reemplazo por pie cuadrado, ajustado con datos del país cuando sea posible y revisado y validado a nivel nacional. Un ejemplo es los datos de exposición que se pueden obtener de Hasus, la herramienta de estimación de pérdidas de FIMA, la Agencia Federal de Manejo de la Emergencia de Estados Unidos. Puede haber estimaciones de ajuste por personas por hogar o el área edificada o el costo de reemplazo de edificios para varias regiones dentro del país. Pero estas estimaciones que son una mejora se obtienen en su mayoría de datos sensales o conjuntos de datos a nivel nacional. Bueno, ¿cómo podemos usar estos datos de nivel 2 durante el pre-evento o durante las etapas de mitigación y de preparación? Tenemos que recordar que estos datos son de alto nivel para un país. Podemos usar estos datos para hacer una evaluación de riesgo a nivel nacional, por ejemplo, para entender cuál es el riesgo en un país a distintas amenazas, si se necesitan introducir políticas para la mitigación de riesgo a nivel nacional o legislación para la preparación ante las amenazas o desastres. El riesgo es el riesgo donde necesitamos desplegar programas de capacitación y de educación. Y al ser alto nivel de un país, pueden ser utilizados también para el cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible y los indicadores del marco de Sendai. ¿Cómo podemos usar los datos de exposición de nivel 2 en la respuesta ante desastres? Por ejemplo, podemos usar estos datos para hacer un análisis rápido de las pérdidas, por ejemplo, luego de un terremoto con un análisis modelo de riesgo y entender en base a esto cuál es la necesidad de recursos que tenemos que desplegar a nivel nacional y también si tenemos que declarar una declaración de desastres a nivel nacional. Los seguros paramétricos, los seguros paramétricos activados, generalmente hay varios que se definen a nivel de país. Por ejemplo, hay varios países en vías de desarrollo que están asegurados. Necesitamos este tipo de datos para definir el alcance de estos seguros y esta cobertura y también podrían ser utilizados como parte de un disparador de este tipo de seguros. ¿Cuáles son las limitaciones de los datos de nivel 2? Principalmente que no toman en cuenta las variaciones regionales en la exposición de las construcciones, especialmente en la tipología estructural. En el caso de Estados Unidos, pero esto puede ser verdad en distintas regiones de los países, dependiendo de su exposición a distintas amenazas. Por ejemplo, California está en un área sísmica. El código de edificación es muy distinto que el código de edificación de Florida, que está más enfocado en los huracanes y resistencia al viento. Y también va a ser muy distinto del de Chicago, por ejemplo. Puede haber pequeñas variaciones en la tipología general de edificios y la población expuesta, pero no se utilizan estos esquemas de mapeo específicos regionales a nivel nacional. Entonces, este tipo de diferencias no se pueden capturar en este nivel 2. En el nivel 3, tenemos una mejora de datos a nivel subnacional. Utilizamos patrones de desarrollo que tienen esquemas de mapeo específico de distintas regiones dentro del país. Y para desarrollar estos, usemos un repaso de la literatura. Usamos distintas imágenes satelitales o de campos para tener una idea de la tipología de los edificios. Como ven, tenemos este tipo de imagen con distintos, una cuadrícula con distintos colores. El área roja es el área urbana, el resto es área rural. Cada una de estas celdas de cada color tendrá un patrón de desarrollo único. Este patrón va a indicar la distribución de tipos de edificaciones, el número de pisos, etc. Esto nos proporciona una base de datos de edificaciones mejorada, pero que va a ser tan buena como los datos fuentes que utilizamos. El nivel 4 utiliza también una metodología de distribución y esquemas de mapeo como en el nivel 3, pero basada en datos específicos de edificaciones. Es decir, las huellas de edificaciones de edificios que podemos obtener de OpenStreetMap o de Microsoft o también de las oficinas fiscales de nuestros países. Muchas veces cuentan con esta información y lo que se hace es agregarlos a nivel de polígono o a nivel de celda como vemos en esta imagen. Para poder representar la diversidad de edificaciones que tenemos dentro de esa región. Estos datos que utilizamos generalmente no fueron desarrollados para hacer un análisis de riesgo. Entonces hay mucha información que es faltante. Entonces es posible que sea necesario completar esta información faltante haciendo algunos tipos de suposiciones o adivinando con criterio. Por ejemplo, usando datos de la altura de edificio, la ocupación o la edad y poder inferir a partir de estos datos cuáles son las tipologías estructurales. También es muy importante que nosotros tenemos que decidir si utilizar datos específicos de los edificios o si agregarlos a un nivel superior para evitar la precisión falsa. Como tanto el nivel 3 y 4 como el 4 usan distribuciones de las características de los edificios, decidimos presentar sus usos de manera combinada. Entonces vamos a hablar del uso del nivel 3 y 4 en la etapa de pre-evento. Por ejemplo, estos datos se pueden utilizar para evaluar el inventario de edificios y la infraestructura a nivel localizado. Podemos saber, por ejemplo, dónde se ubican los edificios más vulnerables. Podemos también utilizar estos datos para examinar cuestiones de equidad. Los patrones de desarrollo del nivel 3 nos pueden indicar zonas más humildes, zonas donde tenemos construcciones informales. Nivel 4 quizás no contamos con esta información, pero sí podemos analizar zonas donde hay mayor población por vivienda. Esto puede ser un proxy. Ya vamos a hablar de temas de cuestiones de equidad y de sesgos. También podemos usar esta información para programas de compra de viviendas en zonas de riesgo. Por ejemplo, esos edificios que son más vulnerables según su tipología estructural. O si contamos con datos de nivel 4, podemos usar como indicación la antigüedad de estos edificios, el año de construcción, si son precódigo, etc. Esta información también se puede utilizar para desarrollar escenarios para la planificación ante amenazas. Usando estos modelos de riesgo, podemos estimar las pérdidas dadas a distintos escenarios y de esta manera desarrollar planes de mitigación locales. El uso de datos de nivel 3 y 4 después de un evento puede ser, por ejemplo, para guiar misiones de búsqueda de rescate. Podemos hacer un escenario de daños y localizar cuáles son esos edificios más dañados o también los edificios más vulnerables según su tipología estructural. Y muy asociado con esto en dónde organizar las misiones para hacer un reconocimiento de daños estructurales. Dónde asignar en general personal y equipo de ayuda. Dónde deberíamos ubicar, por ejemplo, los refugios de emergencia, preferiblemente mirando esos edificios que son menos vulnerables, que son más resistentes. Dónde tenemos que enviar la ayuda. Muchas veces los datos de nivel 4 cuentan con estimaciones de la cantidad de población. Entonces, por ahí necesitamos enviar ayuda en esas zonas más pobladas y en general para coordinar esfuerzos de colaboración y ayuda mutua. ¿Cuáles son las limitaciones de los niveles 3 y 4? A pesar de que tenemos una mejor comprensión del entorno urbanizado, tenemos los patrones de desarrollo, tenemos las distribuciones de tipologías estructurales. No podemos usar este tipo de datos para análisis de edificios específicos ni para indicar cuáles edificios individuales fueron afectados, por ejemplo, después de un terremoto. Y algo importante también es que en el nivel 4 que usamos datos de edificios específicos, nosotros perdemos la precisión geográfica. Porque pasamos de datos puntuales a agregar a una celda. En el nivel 5 usamos datos de edificios específicos, como en el nivel 4, pero en este caso no los agregamos, sino que los utilizamos a nivel de edificio. Esto es óptimo cuando tenemos datos suficientes para realizar la evaluación en un sitio específico. Además, es muy importante porque nos da una precisión geográfica mayor para algunas amenazas donde esto es muy importante, como por ejemplo, cuando hablamos de inundaciones, de deslizamientos de tierra o de tsunami. ¿Qué podemos hacer con los datos de nivel 5 en la etapa de mitigación y preparación? Podemos usarlos para la evaluación de amenazas en sitios específicos, como ya mencionamos, con la precisión geográfica. Dependiendo de la información con la que contamos, si contamos con información de tipología estructural, podemos definir cuáles son aquellos edificios donde priorizar un análisis de tipo ingeniería más detallado. Cuáles son zonas o viviendas donde necesitamos desarrollar programas de compra en zonas de riego o retiros gestionados, si hablamos de las costas. Y también cuando queremos definir estrategias de mitigación o recondicionamiento de ciertos edificios basados en la información con la que contamos, por ejemplo, de su tipología estructural. ¿Qué podemos hacer con los datos de nivel 5 después de un evento? Muchas de estas cosas van a depender de la calidad de los datos que utilizamos para desarrollar la exposición de nivel 5. Pero, por ejemplo, podemos utilizar para determinar a dónde enviar a los ingenieros para que realicen sus análisis del estado de los edificios, cómo gestionar la recuperación post-evento, dónde estamos suficientemente alejados de las zonas impactadas para poder armar refugios o enviar recursos. Por ejemplo, si contamos con un portafolio de edificios comerciales, podemos usar estos datos para la restauración de operaciones comerciales, analizando las vulnerabilidades de los edificios, viendo dónde priorizar la apertura o clausura de ciertos edificios antes de que los visite un ingeniero. ¿Cuáles son las limitaciones del nivel 5? Es importante destacar que la precisión de nuestros datos van a ser igual de exactos o precisos que los datos que usamos de base. Entonces, es muy importante entender de dónde o de quiénes provienen estos datos de base. Por ejemplo, si usamos datos de aseguradores, aseguradoras muchas veces contienen los números de edificios y a grande rasgo unos códigos ISO de tipologías de edificios. Si hablamos de ingeniería, vamos a tener datos muy precisos de la tipología estructural. Si tenemos encuestas de campo, depende quién hizo este tipo de encuestas, puede ser que igualmente tengamos datos muy precisos de tipología estructural. Y si usamos otras fuentes, puede ser que tengamos que hacer grandes inferencias y que estos datos no sean de gran calidad. Esta tabla resume los distintos usos de los cuales estuvimos hablando. Se los dejo aquí como referencia. ¿Cuáles son las conclusiones de esta presentación? Es muy importante que evalúen las necesidades y el nivel de esfuerzo requerido para el análisis. Si estamos haciendo un análisis global o nacional, no tiene sentido enfocarse en un nivel 5, por ejemplo. Cada nivel tiene sus propias ventajas y desventajas que tenemos que reconocer como usuarios. Es importante, como recién mencionamos, comprender la fuente y el método de recopilación de datos. ¿Quiénes lo recopilaron y qué tan confiables son estos datos? Nunca tome decisiones o haga evaluaciones sobre edificios específicos. Las evaluaciones antes y después de un evento deben ser realizadas a través de estudios de ingeniería. Estudios que un ingeniero tiene que hacer yendo y visitando el edificio. Mi nombre es Chen Huihu. Voy a presentar sobre desarrollar y entender metadatos. Entonces, ¿por qué necesitamos metadatos? Esto sería, hay muchas preguntas comunes que cuando el usuario intenta utilizar una datoría de exposición. Y esta pregunta generalmente no tiene respuesta simple, como cuál es la resolución espacial. Entonces, la resolución espacial a diferentes niveles tiene diferente significación. Entonces, tiene que ser descripto. Y cuál es la fuente de datos utilizado. Y puede ser diferente fuente, diferente antigüedad para diferentes aspectos de la exposición. Y cómo se dice, ¿qué significa costo de reemplazo? Es el costo de reconstrucción de un edificio o es el costo del edificio que existe ahora. Si tiene un edificio de 50 años, ¿cuál sería el costo de reemplazo? ¿Cuál es la suposición que fue hecha en esta? Y con una pregunta que me dice, ¿por qué tenemos este punto en el río? Y vemos que muchas exposiciones son creadas utilizando metodologías de distribuir valores sobre una cuadrícula. Entonces, este tipo de datos no es adecuado para utilizar como dato de alta resolución. Porque estos puntos solamente indican exposición modelada en la cercanía del punto. Y no son ubicaciones de edificios. Pero sin buen metadato, el usuario no sabría cómo utilizar el dato efectivamente. Entonces, lo que necesitamos es un lenguaje para la ciencia de desarrollo de exposición. Y tenemos dos objetivos. Primero, eliminar el proceso. El segundo es reconocer la incertidumbre. Por el proceso, queremos describir cuáles son las suposiciones, cuál es el procesamiento, qué clase de fuente de datos fue utilizado para crear el dato de exposición. Y con el dato, tenemos que describir y caracterizar la incertidumbre del dato, qué clase de limitaciones tiene, cuáles son las limitaciones asociadas con la técnica de modelación. Y esto es particularmente importante para el usuario final, para que comprenda esta incertidumbre y puede entender mejor la vocación, taxonomía, costo, y puede entender qué sería el resultado que va a obtener cuando lo utiliza. Metadatos no solamente son importantes para el usuario, pero también son importantes para los creadores del dato de exposición. Esto es porque el metadato describe los pasos exactos que fue utilizado para producir los datos originales. Y cuando llega el momento de necesitar una versión actualizada, sabemos exactamente qué aspecto del dato, cuáles son las partes que necesitan ser actualizadas, cuáles son las metodologías que necesitan ser actualizadas. Esto es importante también porque muchas veces la gente que creó el dato original no serían la misma persona que van a actualizarlo. Esto es mucha gente, la persona original ni siquiera puede ser contactado entonces para hacer preguntas. Y sin este tipo de documento no podemos perseverar este tipo de conocimiento y el procesor sería mucho más largo y mucho más costoso. Entonces realmente el metadato ayudaría a reducir el costo humano y financiero de actualizar los datos. Sin necesidad de un estudio nuevo, sabemos exactamente cuál es la parte que necesita mucho más esfuerzos. Entonces, ¿qué clase de información se puede encontrar en este metadato? Podemos encontrar bibliografía completa de datos, fuentes de datos para la región, bibliografía describiendo diferente metodología que fue utilizado. Podemos tener información detallada de las fuentes de referencia de los datos específicos a cada país. Podemos tener información sobre el costo de reemplazo, paso de procesamiento detallado. También tenemos otro tipo de información como descripción de los campos de datos. Podemos describir las diferentes limitaciones del dato, limitaciones del uso. Y también información para el contacto, que si el usuario tiene preguntas, puede contactar a esa persona. Y como creador de datos, ¿cómo podemos determinar qué sería incluido en estos metadatos? Entonces vemos dos preguntas que estamos tratando de responder. Uno es cómo sabemos qué información es importante. Y el segundo sería cómo podemos superar la complejidad de entrar toda esta información. ¿Cómo lo entramos? ¿Dónde lo guardamos? ¿En qué formato? Y nosotros, nuestra respuesta fue utilizar, crear este tipo de diagrama de flujo. Estos diagramas de flujo son herramientas que nos van a ayudar a determinar qué información se puede capturar. Y acá vemos un ejemplo, un diagrama para el proceso de registrar costo de reemplazo. Y si pasamos, si seguimos con este, seguimos este flujo, nos permite registrar fuente de la información utilizada, que hace decisiones, porque ve que todo tiene de sí y no, las diferentes decisiones, que nos deja capturar toda esta información. Y este no es un paso, no son pasos rígidos, pero esto como más que, como sería una guía que nos ayuda a averiguar qué tipo de fuente, qué decisiones, dónde podemos estar empezando, qué tipo de información entra, dónde podemos entrar de esto. Y como esto es una guía, usted también puede cambiarlo, que coincida más con el proceso que usted utilizó para su dato. Y acá vemos dos ejemplos del diagrama de flujo para diferentes niveles de exposición. Y la importancia de esto es describir que para cada tipo, cada nivel de exposición tendría un flujo diferente, porque los datos y las decisiones son muy diferentes. Y acá vemos a la izquierda, es el nivel de exposición 1, que sería el nivel global. Y a la derecha teníamos algo del nivel de exposición 5, que es para capturar exposición a nivel de edificio específico. Y cuando creamos metadatos, necesitamos asegurarnos que estamos utilizando el diagrama de flujo que corresponde al mismo nivel de exposición que estamos desarrollando. El metadato para crear, cuando está creado, tenemos un estándar que es de ISO. El ISO es un estándar internacional. Este también es un estándar que es compatible con muchas herramientas de sistema de información geográfica. Este estándar recientemente alcanzó maturez, entonces esperamos que va a ser más, mucho más utilizada por todo. Y técnicamente estos metadatos que se crean con este estándar son creados y guardados como archivos de formato XML. Y acá vemos un ejemplo del XML que es generado. Este es el mismo diagrama de flujo que vimos antes, que es para describir cómo se desarrolló el costo de reemplazo. Y acá a la izquierda vemos el resultado XML que tiene descripción en el proceso para crear el dato con todas sus fuentes y referencias. Y vemos que la descripción es un párrafo bastante largo de texto. Esto es importante porque lo que sirve el metadato es para explicar al usuario en forma clara, para que el usuario pueda entender cómo utilizar esta información. Y más tarde vamos a tener un ejemplo y un poco más detalle sobre el tipo de información que puede ser guardado en este tipo de diagrama. Entonces para crear los documentos de metadato se puede utilizar el software de ESRI, ArcGIS, que es, esta sería una herramienta que se puede utilizar para crear el metadato conforme al formato de ISO. Pero también puede crear en formato de ESRI. Y nosotros también recomendamos que pueden, si pueden crearlo, pueden exportar el metadato en las dos formas. Entonces podría llegar a una audiencia más amplia. Cuando nosotros creamos el proceso, utilizamos el Arc Catalog. Pero ahora también creo que ArcGIS Pro tiene estas funciones también. Un poquito más detalle sobre todo documentos de metadato. Un poquito más sobre los formatos. Vemos que el format de ArcGIS es ESRI. Es un formato que, porque ESRI realmente es una estándar industrial, de facto. Pero esta forma, porque sería de ESRI, es un formato propietario. Por otro lado tenemos la forma de ISO, que es una estándar internacional, no es propietario. Entonces vemos un poquito de PRO en COM para ustedes necesitaría evaluar y decidir qué tipo de formato, si necesitas crear solamente uno de estos. El último es el formato de ISO 19110. Lo incluimos, pero sabemos que esto es un formato que en revisiones futuras va a ser incluida en el formato 19139. Entonces no van a ver mucho de este tipo de formato en el futuro. Un poquito más de detalle, esto sería el diferente paso que se puede utilizar en ArcGIS para exportar los formatos. No voy a ir a describir estos pasos, pero cómo estar con la diapositiva, ustedes pueden descargar luego para utilizar como referencias. Ahora, describiendo un poquito qué clase de información sería importante y diferente de secciones de metadatos que son importantes. Y nosotros identificamos dos secciones que pensamos que son los más importantes. Uno es la sección de linaje, que está designada para registrar cuáles son los bases de datos utilizados, procedimientos, procedimientos, metodologías para manipulación de los datos. Y esta sería la parte donde la mayoría de información sobre, la mayoría de información de metadatos sobre la exposición es registrado. Entonces tiene múltiples lugares que se llaman pasos de proceso, que se puede utilizar para describir cada tarea necesaria para desarrollar el conjunto de datos final. Y la segunda parte, la segunda sección, en la segunda sección de informe, esta sección es más para describir la evaluación del dato, que puede ser cuantitativa o cualitativa. Y tendría descripciones sobre la calidad de los datos, un poco de estatística, describiendo el dato para que el usuario pueda entender un poquito más cuál es la calidad y qué clase de información existe. Como en la sección anterior, también hay muchas secciones, muchos lugares para informe que pueden describir cada una de las evaluaciones realizadas. Y acá describimos un par de recursos que luego lo puede ayudar para crear metadatos de exposición. Acá tenemos cuatro diferentes links que usted lo puede utilizar luego. El primer link sería para llegar a todos los diferentes, cinco diferentes niveles de exposición. Creamos diagrama de flujo para cada nivel y lo puede descargar acá con este link. El segundo es un link a un documento que está describiendo en detalle todo lo que presentamos hoy con más detalles. Este documento tendría diferentes descripciones sobre diferentes secciones, diferente información que puede ir y ejemplos. Y en el tercer link tenemos otro documento que incluye un ejemplo de metadato que fue generado cuando hicimos el proyecto de Meteor. Como otro ejemplo, el último también es otro ejemplo de datos de exposición que fue creado para el proyecto de Meteor. Entonces, tenemos también, creamos metadato y metadato que ustedes pueden utilizar como ejemplos. Y ahora vamos a ver un poco un ejemplo de utilizar los diagramas de flujo. Esto es lo que hicimos para cuando desarrollamos la exposición de nivel 3 en Nepal. Solamente, este es un subconjunto del diagrama de flujo que utilizamos. Solamente acá voy a concentrarse en tres partes, tres aspectos, altura de edificio, distribución estructural y número de edificios. Antes de ir a estos tres tipos, vemos acá que esta es la bibliografía que también incluimos en el metadato. Y generalmente presentamos este tipo de microagregia en una sección propia. Y luego lo referimos en las descripciones, el de diferentes pasos y diferentes fuentes de datos. En las diferentes secciones que teníamos antes del lineaje y de evaluación. Bueno, acá entramos a ver los diagramas. Y seguimos el flujo, vemos que para crear la altura del edificio, la pregunta que teníamos, encontramos es que si para crear el dato de exposición, para la altura del edificio, si utilizamos un fuente de datos que es disponible para el país directamente, o si fue inferido con un país vecino. Y la respuesta a lo que utilizamos en este estudio fue de fuente directa. Entonces nos guió para la izquierda y ahora nos dice que necesitamos entrar información, describir esa fuente utilizada. Y vemos acá en el rectángulo, esa es la respuesta que está entrada para el analista. Luego vamos a la segunda parte que nos dice si el método de mostreo fue también utilizado. Y en este caso también utilizamos el método de mostreo, que lo utilizamos para las zonas más urbanas. Entonces utilizamos una técnica de mostreo y vemos que si, acá como recibimos sí, vamos a la derecha y nos dice que necesitamos entrar a este tipo de información. Y acá tenemos un diagrama de flujo nuevo que vemos ahora, nos concentramos en la distribución estructural. También la pregunta que tenemos es que si tenía una fuente de datos que es directamente sobre el país o es inferido a un país vecino. También utilizamos información sobre el país. Utilizamos la información que fue obtenida en la enciclopedia mundial de vivienda, algo como el pager creado por el USGS. También algo por el JEM. Entonces entramos a toda esta información y continuamos. Y vemos acá, la pregunta acá sería el dato para si fue a una encuesta hecha. Entonces, en este caso sí, una encuesta fue hecha por el Kathmandu Lab para una parte de la ciudad. Entonces, esta información también fue utilizada en el proceso de crear la distribución estructural. Y luego con esta información que capturamos con la encuesta del sitio, cuál es el proceso que fue utilizado para procesamiento del dato. Y acá vemos la descripción y últimamente vemos arriba esta tabla que nos indica el esquema de mapeo final que fue construida con esta información. Y vemos que diferentes tipos de estructura utiliza la taxonomía de JEM. Y acá tenemos diferentes columnas en la tabla que corresponde a los diferentes patrones de desarrollo. Y con esos patrones de desarrollo también estamos describiendo, describimos en el paso siguiente, describimos todos los diferentes patrones de desarrollo. Qué clase de, cómo la densidad de desarrollo, qué clase de ocupación tiene, qué clase de construcción se puede encontrar generalmente. Entonces, toda esta información es entrado que el usuario del dato puede entender específicamente si hay un punto, no un punto, hay una cuadrícula, una celda en la cuadrícula que corresponde a un tipo de desarrollo que es lo que podría encontrar. Y ahora pasamos la última diagrama que corresponde a un punto, entender el número, para desarrollar el número de edificios. La primera pregunta fue el número de edificios, si teníamos algún dato que, sobre la región que fue utilizado datos para crear el número total de edificios. Y nosotros utilizamos datos de censo, datos de iphone, datos de encuestas, de open streamer, un conjunto de diferentes tipos de datos que utilizamos y combinamos. La cosa es, si tiene este tipo de datos, si había algún método de extrapolación de una zona pequeña a todo el país. Entonces, vemos que continuamos, vemos que hay diferentes preguntas y diferentes lugares que nos guía para entrar a toda esta información que podemos construir al final del metadato. Acá el número de edificios, continuamos con esto, entramos más información sobre el proceso. Y acá concluimos la presentación con dos más recursos que tenemos. El primero es también una otra presentación que hicimos, es en inglés. Es una presentación con este tipo, el diagrama completo de flujo para Nepal. Si usted te interesa entenderlo más. Si acá también, el segundo ya lo tenemos, son los datos de metadato que creamos para el proyecto Meteor. Y esto concluye mi presentación. Bueno, vamos a hablar sobre algunas consideraciones sobre equidad y sesgos. Nosotros estamos del lado de la justicia, no es así. Queremos ayudar a las personas a reducir su riesgo, a construir mejor, a mejorar sus estructuras. Pero esto no es necesariamente así. Ya vamos a hablar más en detalle. Las herramientas que utilizamos, como la modelación del riesgo, toman una perspectiva muy económica que muchas veces ponen los dólares o la moneda que tengamos, los pesos, por sobre las vidas o las personas. Todos estamos inmersos en una cultura que tiene su historia. A veces tenemos sesgos que son intrínsecos sobre qué contabilizamos y qué no contabilizamos. Y además, todos estos datos y estos análisis se integran en un marco de toma de decisiones más amplio, que también puede introducir este tipo de problemas de equidad o de aumento de desigualdad y sesgos. Vamos a hablar de todas estas cuestiones a lo largo de esta presentación para poder tenerlas en cuenta y para poder hacer algo respecto si está a nuestro alcance. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre el sesgo en los datos de exposición. Mencionamos que para desarrollar los datos de exposición muchas veces podemos empezar a partir de datos poblacionales, muchas veces datos censales y estos datos de los censos muchas veces tienen, vienen con problemas. Por ejemplo, las personas sin hogar o indocumentadas son más difíciles de ser consideradas en este tipo de censos y muchas veces son ignoradas. En casos extremos donde tengamos migraciones masivas debido a conflictos y otros factores muchas veces pasan desapercibidas y esto no se ve reflejado en los censos. Las viviendas informales y las minorías étnicas muchas veces son ignoradas o subcontadas. Y en sí hay muchas veces que se producen errores. A veces son fines maliciosos, a veces son errores humanos, digamos. Aquí tenemos algunos ejemplos de recortes de diarios online de distintos países. Tenemos un ejemplo de Estados Unidos donde las minorías fueron mal contadas en el censo. Ejemplo de Argentina, de Chile, estoy segura que hay otros países donde algunos datos fueron adulterados con fines, algunos con fines económicos o políticos. Pero todos estos datos que nosotros vamos a utilizar para desarrollar nuestras bases de exposición vienen ya con todos estos problemas que nosotros vamos a arrastrar en nuestro proceso de desarrollo de bases de datos de exposición. Y a veces simplemente los datos censales son antiguos. Muchas veces tenemos datos, estamos en 2020, 2023 y estamos usando datos de 2010 o anteriores. Otro punto a tener en cuenta es que los datos se extrapolan de sectores o áreas censales que muchas veces son muy grandes a cuadrículas utilizando diferentes suposiciones de cómo distribuir estas personas o eventualmente edificios. Por ejemplo, acá tenemos cuatro maneras distintas de hacer este proceso para Nepal con cuatro resultados distintos. ¿Cuál de todos estos es más preciso o tiene menos errores? No lo sabemos. Pero por ejemplo, esto puede causar problemas cuando queremos usar este tipo de datos para respuesta a emergencia. Por ejemplo, si ocurre un terremoto y queremos contactar a esta población. También es importante si estamos usando contornos o huellas de edificios para nuestro proceso de desarrollo de bases de exposición si la extracción de estos contornos de edificios es más difícil en algunos entornos rurales. Hay varias problemáticas asociadas. Y un comentario en general es que los datos son mejores donde las personas prestan más atención, donde hay más recursos. Por ejemplo, en grandes ciudades esperamos tener datos más detallados sobre los edificios. En cambio, en las zonas más remotas o montañosas, que igualmente puede haber bastante población, estas zonas generalmente se prestan menos atención, pero muchas veces pueden estar a mayor peligro o la amenaza puede ser mayor, pueden estar sujetos a un mayor riesgo. Y es muy importante tener en cuenta estas zonas. Bueno, ahora vamos a hablar desde la perspectiva de un contador. Y hablamos de la perspectiva de un contador porque todas estas herramientas de modelado de riesgo que estuvimos presentando, este modelo de riesgo, descienden de herramientas actuariales sofisticadas, de estos modelos de catástrofe o cat models que fueron desarrollados para las industrias aseguradoras y reaseguradoras, que luego se trasladaron al sector público cuando se trasladaron a FEMA, que es la Agencia Federal de Manejo de la Emergencia en Estados Unidos. Esto ocurrió en la década de los 90. Y esta herramienta, Hasus, de FEMA, sirvió de plantilla para herramientas internacionales. Entonces, tanto el sector público como el privado usan este tipo de modelos. Esto significa que el enfoque a menudo se centra en el dinero en lugar de las personas. Y también se da prioridad a los edificios sobre los sistemas o las personas. Y esto es porque es mucho más fácil estimar las pérdidas o los daños y pérdidas monetarias a edificios que estimar qué va a ocurrir con sistemas. Por ejemplo, podemos hablar de la red eléctrica, la red de agua, esos todos sistemas que son más complejos, donde los datos son escasos. También es fácil, por ahí, decir cuáles son los efectos en un edificio, pero es muy difícil saber qué va a pasar exactamente con las personas y también poner un valor a ese tipo de pérdidas humanas. También algo que suele suceder es que la vulnerabilidad a estas funciones de daño de las cuales estuvimos hablando y que vamos a hablar más adelante en un ejemplo, se centra en la construcción ingenieril en países desarrollados. En estos países tenemos mucho más datos de estas curvas de vulnerabilidad. En cambio, en países en vías de desarrollo, muchas veces tenemos que tomar bastantes suposiciones para saber, por ejemplo, esta chosa que vemos aquí, cuán vulnerable es a determinados amenazas. Y otro aspecto importante es el tema del costo o el valor de reposición de ciertos elementos. Hay maneras en las cuales nosotros podemos estimar el costo de reposición de edificios cuando son construcciones como esta que vemos en la imagen, es más difícil ponerle un valor monetario. Pero al mismo tiempo, hay veces que nos podemos preguntar si importa este valor monetario. Porque más allá de las pérdidas económicas, lo que le interesaría a este gobierno, por ejemplo, o la persona que vive ahí, es qué medidas puede tomar para mitigar su riesgo y cómo puede mejorar su situación. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta el objetivo de nuestro análisis, de nuestro análisis de riesgo, por qué estamos haciendo este análisis, qué pregunta queremos responder. Bueno, los datos de modelación de riesgo muchas veces los usamos para desarrollar análisis de costo-beneficio. Por ejemplo, para entender qué medidas de mitigación son más efectivas. Y para poder aplicar este tipo de análisis, tenemos que calcular o estimar las pérdidas anualizadas. Las pérdidas anualizadas es una especie de promedio entre todos los eventos que podrían llegar a ocurrir, aquellos que tienen mayor frecuencia y menor impacto, y aquellos que son eventos menos frecuentes, pero que tienen grandes impactos. Entonces, lo que ocurre al utilizar este tipo de pérdidas anualizadas es que no estamos evaluando adecuadamente los eventos importantes, los eventos que causan gran impacto. Este tipo de eventos que son menos frecuentes, pero por su intensidad crean grandes impactos, pueden abrumar a las comunidades, pueden interrumpir, por ejemplo, las actividades económicas por mucho tiempo y crear grandes impactos en cascada, que estos generalmente no vienen considerados. Y cuando usamos estas pérdidas anualizadas, perdemos esta noción de los eventos extremos. Y también algo que no siempre es verdad, pero que a veces sucede, es que las regiones que experimentan impactos frecuentes, a menudo están mejor preparadas que aquellas que sufren impacto menos frecuentemente y que en realidad, dado que estos eventos son menos frecuentes, más intensos y encima tenemos menos preparación, vamos a tener aún más impactos a nivel de la comunidad. El análisis de costo-beneficio nos ayuda a la sociedad a responder la pregunta de quién. También un factor importante a destacar es que las ciudades ricas y altamente pobladas suelen contar con mejores consultores de riesgo, para hacer este tipo de análisis, por ejemplo, multiamenaza. En cambio, las áreas rurales o menos acaudaladas carecen de la experiencia necesaria para hacer estos análisis y de los recursos, para contratar a las personas necesarias para llevar a cabo este tipo de estudios y entender cuál es su riesgo por distintas amenazas. También algo que es una realidad es que muchas veces las personas, las zonas que son más adineradas tienen más influencia política por sobre los gobiernos para que se tomen medidas para mitigar el riesgo en los que se encuentran. También otro problema de nuestro tipo de análisis para evaluar las medidas de mitigación, o sea, el análisis de costo-beneficio, es que estas ecuaciones tienden a favorecer las condiciones en que se protegen propiedades de mayor valor. Esto quiere decir que si estamos evaluando propiedades que tienen un mayor costo de reposición, generalmente vamos a tener más beneficios mitigando el daño a estas estructuras que si estamos analizando estructuras ahora y antiguas que tienen menor vida útil o que valen menos. Entonces este tipo de análisis puede demostrar que en algunas zonas no es efectivo desde el punto de vista del costo mitigar el riesgo. Pero no estamos considerando tampoco quiénes son las personas que viven en estas casas, quiénes son las personas que realmente podrían tener los medios para mitigar los riesgos por sí mismos y aquellas personas que no tienen el dinero suficiente como para poder hacer algo al respecto. También es importante destacar que generalmente cuando se habla de este tipo de programas también de los gobiernos para mitigar el riesgo de impropiedades y tomar distintas medidas muchas veces se beneficia a los propietarios. Los inquilinos muchas veces no son parte de este diálogo, no son parte de este tipo de negociación cuando en realidad los inquilinos son los que están viviendo ahí y que muchas veces tienen su vida que corre peligro en estas situaciones de riesgo. La precisión geográfica no significa exactitud. Muchas veces queremos, como expertos en sistemas de información geográfica, queremos proporcionar una gran precisión en la localización de edificios o elementos. Pero ya estuvimos hablando en el principio de esta parte sobre cómo los datos de exposición que no se basan en informes de ingeniería no deben utilizarse ni divulgarse a nivel de edificio. La falsa precisión lleva a decisiones inapropiadas que afectan la vida de las personas. Esto, por ejemplo, puede impactar los precios de ciertas propiedades con información errónea y esto obviamente tiene muchos impactos. Y un dilema importante cuando hablamos de datos de exposición es que estos datos son esenciales para comprender el riesgo. Pero al mismo tiempo, los datos de exposición pueden ser utilizados con fines maliciosos, por ejemplo, en regímenes totalitarios. También los datos de exposición y los datos de infraestructura crítica, por ejemplo, si hablamos de una red eléctrica, pueden ser reutilizados con fines terroristas o en situaciones de conflicto. Entonces, esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta cómo cuidamos el acceso a estos datos con los que nosotros vamos a contar y también cómo los representamos. Para dar un ejemplo, en este caso sobre la derecha, uno puede desarrollar una base de datos de exposición con distintos atributos, como venimos hablando, para representar la vulnerabilidad de las estructuras. Por ejemplo, si hablamos de terremotos o puede ser también huracanes, en vez de representarlas como estructuras informales, las llamamos sin sistema de resistencia a fuerzas laterales. De esta manera, podemos seguir representando la vulnerabilidad, que es lo que nosotros queremos lograr, pero protegemos este aspecto que puede ser sensible dependiendo del contexto en el que estamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes y qué podemos hacer nosotros cuando hacemos este tipo de análisis de riesgo? Bueno, es importante tener una comprensión sofisticada. Conocemos este tipo de análisis para poder encontrar estos problemas. Y algo que podemos hacer es contribuir a investigaciones más sofisticadas en este área, mejorar los métodos que estamos utilizando, poner a las personas antes que las monedas, el valor monetario, el dinero. También algo muy importante es promover la transparencia, pero no siempre la apertura de los datos. Hay que proteger los datos de exposición y especialmente la privacidad de las personas, no tener datos personales o no compartirlos, y asegurarnos de que sean utilizados para propósitos adecuados. También es importante evitar insinuar que tenemos el conocimiento a nivel de edificio, ya venimos hablando de este tema, cuando en realidad no es el caso. Y relacionado con esto, reconocer la incertidumbre de nuestros datos. Y algo que podemos hacer en este caso es agregar los datos a un nivel más alto. Si hay mucha incertidumbre, antes de realizar un análisis o después de un análisis, si queremos compartir ciertos datos y proteger toda la privacidad, etc. También es importante hablar de las limitaciones de estos datos, de cómo desarrollamos los datos. Y algo muy importante es enfocarse en las preguntas que queremos responder. Generalmente lo que queremos hacer es ayudar a las personas, entender cuáles son sus necesidades. Y generalmente esto involucra identificar los accidentes que están esperando ocurrir. Hola, ahora vamos a presentar un estudio de caso sobre la evaluación de impactos del cambio climático con datos de exposición de construcciones en Antigua y Barbuda. Antes de presentar distintos tipos de análisis que hicimos en este caso de estudio, vamos a proveer un poco de contexto sobre los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Que como vamos a mencionar ahora en unos segundos, es un proceso del plan nacional de adaptación definido por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y los objetivos son reducir la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, creando capacidad de adaptación y resiliencia, y facilitar la integración de la adaptación al cambio climático en las políticas, en los programas y actividades relevantes a distintos niveles de gobierno y de políticas. Entonces, como dice el nombre, es un proceso del plan nacional de adaptación, que es un plan de adaptación al cambio climático a nivel nacional, de gobierno, de país, que consta de varios elementos y es un proceso iterativo y participativo, eso es muy importante destacar. Yo los invito a leer las directrices técnicas para el proceso nacional de adaptación que están disponibles, acá ahí tienen el link. Pero en nuestra presentación nos vamos a enfocar en una parte más técnica, en el elemento B, elementos preparatorios, donde vamos a ver estos distintos pasos, que es el primero, analizar los escenarios de clima actual y de cambio climático futuro. Segundo, evaluar las vulnerabilidades frente al cambio climático. Y tercero, identificar las opciones de adaptación. Vamos a empezar con el primer paso, analizar los escenarios de clima actual y de cambio climático futuro. Nosotros desarrollamos este proyecto junto a otras empresas, instituciones y centros de investigación, que se llamó la modelación del riesgo del cambio climático para Antigua y Barbuda, esto fue para el Departamento de Medio Ambiente, donde analizamos distintos tipos de amenazas, huracanes, temperatura extrema, aumento del nivel del mar, y también analizamos algunos riesgos asociados a estas amenazas. Ya vamos a probar más ejemplos a continuación. Como parte de este proyecto, hicimos una modelación del riesgo, considerando el cambio climático. Bueno, ya hablamos sobre cómo analizar el riesgo, cómo necesitamos datos de la amenaza, la exposición, vulnerabilidad, funciones de daño, por ejemplo. Y con este tipo de datos podemos analizar cuáles son las pérdidas, o estimar cuáles son las pérdidas directas, por ejemplo, por manejadas ciclónicas, si hablamos del huracán, por el viento del huracán, las pérdidas totales, las pérdidas a distintas industrias que nos pueden interesar, como la hotelera, si hablamos de una zona turística, o un país que vive principalmente del turismo, para servicios de emergencia, que obviamente es importante para poder responder a desastres, infraestructura crítica, que es vital para distintos sectores y para la población. Pero con todos los datos que tenemos y los modelos, podemos estimar estas pérdidas para la situación actual. Acá dice 2020, lo hicimos para 2020, pero puede ser 2023, como nuestro año base. Pero, ¿cómo hacemos para estimar o proyectar el riesgo, las pérdidas, a futuro, considerando el cambio climático? Bueno, lo que hacemos es lo que llamamos acondicionamiento climático del modelo de riesgo, el modelo de riesgo de catástrofe, también se llama. Nosotros tenemos distintos escenarios climáticos, y con esos escenarios climáticos podemos entender cómo varía la amenaza. Por ejemplo, si hablamos de huracán, sabemos que, debido a las distintas proyecciones, va a aumentar la temperatura de la superficie del mar. Y eso va a crear que los vientos sean más intensos, también va a crear que las marejadas ciclónicas sean más altas, también sabemos que a futuro vamos a tener aumento del nivel del mar, y esto también influye en la marejada ciclónica. Entonces, sabiendo cuáles son estos distintos escenarios climáticos, podemos saber cuáles son los impactos, los cambios en precipitaciones, los cambios en temperaturas, los cambios en el clima, básicamente. Cómo eso afecta nuestra amenaza, este elemento que tenemos en nuestro modelo. Y acondicionando la amenaza, podemos volver a correr nuestro modelo de catástrofe, y el modelo de riesgo, con la exposición y la vulnerabilidad, y estimar las pérdidas. Pero en este caso, no solo para el año actual, sino a futuro. Lo podemos hacer para distintas décadas, 2030, 2050, hasta 2100, lo que queramos. Obviamente, sabiendo cómo va a variar la amenaza en estos distintos años. Y también otra cosa que hicimos fue ver cómo el aumento del nivel del mar afecta la exposición, o sea, cuáles son los edificios que se van a ver afectados, las, ya vamos a ver, las rutas afectadas, combinando el aumento del nivel del mar con las inundaciones frecuentes por maría alta. Bueno, como parte de este modelo de riesgo, desarrollamos una base de datos de exposición de edificios, usando alrededor de, teníamos disponibles, que nos proporcionó el gobierno, 98 capas SIG, o sea, geos referenciadas. Teníamos datos LIDAR detallados, datos de huellas de edificios, valoración de los edificios a partir de datos del nivel de parcela, datos de distintas instalaciones esenciales y servicios públicos. Usamos los datos de elevación del terreno, que eran muy detallados, para obtener la altitud de los distintos edificios, y de ahí poder estimar la cantidad de pisos de cada edificio. También es importante, dependiendo del tipo de análisis que querramos hacer, entender dónde están ubicadas las distintas instalaciones críticas, dónde están los hospitales, dónde están las escuelas, los servicios públicos, la policía, el gobierno, los puertos, que son esenciales para la economía también, los hoteles, los resorts, si hablamos de una economía turística. Esto es muy importante saber, estos tipos de industrias, obviamente dependen del análisis que querramos hacer, entender cómo estos se van a ver afectados actualmente y por el cambio climático a futuro. Con todos estos datos, produjimos este tipo de mapas de exposición, que ya estuvimos viendo varios ejemplos a lo largo de estas presentaciones. En este caso, en cada celda tenemos el valor de reposición en millones de dólares, y también podemos tener este tipo de valores para distintas áreas administrativas. Estos son algunos de los resultados del análisis de riesgo. En este caso, la pérdida anual esperada por huracanes, por marejada ciclónica, por viento, para distintas décadas y para dos escenarios climáticos distintos. Dos trayectorias de concentración representativa distintas. Una es RCP, o trayectoria de concentración representativa, 4.5, que es un escenario de estabilización climática, y el caso extremo de emisiones altas, el escenario de emisiones altas, el RCP 8.5. Hay escenarios climáticos nuevos, hay equivalencias con estos que utilizamos, pero conceptualmente es el mismo proceso. Se pueden usar otro tipo de escenarios climáticos. Podemos ver cómo van cambiando y van aumentando las pérdidas a lo largo del siglo. Y podemos tener, en este caso, la pérdida anual esperada, donde, como les mencionamos en la introducción, analizamos un set de eventos muy grande, de distintos huracanes, con distintas trayectorias, con distintas probabilidades de ocurrencia, y pudimos desarrollar este resultado de la pérdida anual esperada, que es una pérdida en promedio. Podemos tener gráficos, podemos tener mapas. Podemos también tener resultados para distintos tipos de eventos. Por ejemplo, esto es un evento de 100 años de periodo de retorno. O sea, un evento que tiene un 1% de probabilidad de ocurrencia en un año. También pérdidas para los distintos escenarios, climáticos, para las distintas décadas, mapas, donde nos muestra la distribución espacial, y cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Otro tipo de análisis que podemos hacer es mirar cuál es el aumento del nivel del mar, y la inundación frecuente por marea alta, que es la que tiene un 10% de probabilidad de ocurrencia en un año, tal a lo que consideramos nosotros. Y podemos ver estos distintos colores en el mapa. Son las zonas que proyectamos que van a estar inundadas para distintas décadas para uno de los escenarios climáticos. Esto es importante porque podemos encontrar zonas problemáticas. Por ejemplo, zonas donde podemos tener problemas de accesibilidad frecuentemente por rutas que van a estar inundadas, zonas donde tenemos hoteles que van a estar inundados, el puerto, es muy importante entender si se puede llegar a ver afectado, si necesitamos un estudio de detalle, esto es un estudio a alto nivel, tendríamos que entender mejor las características del puerto. Y lo mismo, podemos ver a los daños en el mapa proyectados por el viento, dónde tenemos nuestra infraestructura crítica, nuestros refugios, etc. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo paso, al proceso de evaluación de vulnerabilidades. Vamos a recordar la definición de vulnerabilidad en el contexto del cambio climático que dice grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático. La vulnerabilidad dependerá del carácter, la magnitud y la rapidez de la variabilidad climática a la que está expuesto un sistema, de su sensibilidad y de su capacidad de adaptación. Entonces, como vemos sobre la derecha, están los elementos esenciales o importantes que necesitamos comprender para evaluar la vulnerabilidad. y estos son el impacto potencial que, como dijimos, depende de la exposición del sistema que estemos analizando desde su sensibilidad a sufrir impactos por la variabilidad climática y de la capacidad de adaptación del sistema que estemos analizando, puede ser un bien, puede ser una organización, etc. la capacidad de adaptación a estos impactos potenciales por el cambio climático. Entonces, ¿cómo definimos capacidad de adaptación? La capacidad de un sistema de adaptarse al cambio climático con el fin de frenar los posibles daños, de aprovechar las oportunidades o de sobrellevar las consecuencias. Bueno, en la exposición estuvimos hablando es la presencia de personas, infraestructuras, sistemas naturales y recursos económicos, culturales y sociales en áreas que están sujetas a amenazas climáticas. Sensibilidad es el grado en el cual una especie, sistema natural, comunidad o lo que sea que estamos, sistemas que estamos analizando serán afectados por la exposición a un clima que cambia. Bueno, el impacto potencial son los posibles efectos negativos en un sistema población o activo basados en su exposición y sensibilidad a una amenaza climática. Entonces, estos son los elementos que necesitamos para poder evaluar la vulnerabilidad. Por un lado, los impactos potenciales y por otro lado, la capacidad de adaptación a esos impactos. Es muy importante mencionar por qué estamos haciendo este análisis, por qué queremos entender la vulnerabilidad o las vulnerabilidades. Bueno, básicamente porque queremos definir medidas de adaptación para mitigar estas vulnerabilidades. Bueno, ahora les voy a presentar una manera con la cual podemos hacer este proceso de evaluación de vulnerabilidades. Y básicamente lo que queremos obtener al final es una lista de distintas vulnerabilidades y que las podamos también organizar según su importancia. que podamos priorizar cuáles son las más importantes, las vulnerabilidades más altas de nuestro sistema o nuestra población o nuestros bienes que estemos analizando y cuáles son las que no necesitan de tanta atención. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por un lado, lo que hacemos es evaluar los impactos potenciales. Obviamente tenemos que elegir, puede ser uno varios sistemas o sectores o lo que sea que nosotros estemos analizando, definir cuáles son los impactos potenciales debido a la exposición de este sistema al cambio climático y la sensibilidad del mismo. Y lo que hacemos es asignar un puntaje, en este caso un puntaje cualitativo de bajo, medio, alto que también tiene su equivalencia en 1, 2, 3. Uno puede definir los niveles que crea necesario según su análisis. Acá proponemos tres niveles. Esto fue adaptado de la guía de California de adaptación de planificación de adaptación al cambio climático. Lamentablemente solo está en inglés, pero si lo entienden lo pueden ir a ver. pero básicamente lo que hacemos es otorgarle un nivel, un puntaje al impacto potencial. Por ejemplo, un impacto potencial bajo significa que el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia en base a las proyecciones climáticas y resultaría en consecuencias menores para el sistema o sector que estemos analizando. En el otro extremo, un impacto potencial alto significa que es muy probable en términos de su ocurrencia basado en las proyecciones climáticas que pueda resultar en impactos o consecuencias sustanciales para el sistema que estamos analizando. y similarmente podemos hacer lo mismo. Para cada uno de estos impactos nuestro sistema va a tener una capacidad de adaptación. Esta puede ser baja o alta. Entonces, por ejemplo, baja, si estamos hablando de un sistema puede ser la población una organización, los bienes, vamos a hablar de edificios, carecen de la capacidad para manejar estos impactos adaptarse o disminuir estos impactos o gestionar estos impactos. Entonces, significa que se van a necesitar unos cambios muy importantes para poder mejorar esta capacidad. Por el otro lado, si la capacidad de adaptación es alta, el sistema que estamos analizando o el bien tiene una gran capacidad para manejar estos cambios estos impactos climáticos y se requerirían entonces cambios mínimos para mejorar esta adaptación. Y luego, una vez que tenemos un puntaje para cada impacto y para cada capacidad de adaptación asociada, podemos usar esta matriz que ven sobre la derecha donde combinamos justamente los impactos potenciales con la capacidad de adaptación para obtener un puntaje de la vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, si en el caso extremo los potenciales impactos son altos y mi capacidad de adaptación es baja, voy a tener el puntaje más alto de vulnerabilidad que es un 5. Entonces, esa es una vulnerabilidad que va a requerir mayor atención donde vamos a tener que focalizar nuestras medidas de adaptación. Bueno, brevemente, ¿cuáles son las fuentes de datos que podemos usar para esta evaluación de vulnerabilidades? Por un lado, hablamos ya de la modelación del riesgo. Vamos a ver que estos resultados principalmente nos permiten entender cuáles son los impactos potenciales para los distintos sectores, infraestructura, población que estemos analizando. Algo muy, pero muy importante son las consultas con las partes interesadas. Esto nos puede ayudar mucho a entender mejor cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son los posibles impactos, cómo descubrir cosas que no nos imaginábamos y además es importante porque nosotros tenemos limitaciones a la hora de modelación. No existen modelos para todo, tampoco tenemos recursos para modelar todo. Entonces, es muy importante hablar con la gente, la gente sabe qué tipo de impacto sufre, también sabe cuáles son sus debilidades, sus vulnerabilidades y esto nos ayuda a entender también cuál es su capacidad de adaptación. Y no solo es importante obtener esta información para la evaluación de vulnerabilidades, sino que también es importante consultar con las partes interesadas cuándo proponemos medidas de adaptación. Preguntarles qué medidas les parece que son las más apropiadas y escucharlos. También pueden proponer medidas nuevas o proporcionarnos con ideas. Así que esto es un elemento clave. Y por otro lado también podemos usar reportes sobre eventos pasados, reportes sobre proyecciones climáticas para otros sectores. Por ejemplo, necesitamos hablando de una economía que es basada principalmente en el turismo. el turismo va a tener un impacto en otros sectores. Entonces, si existen reportes todavía ya disponibles para el sector del turismo, si yo estoy mirando el sector comercial, puede ser que esos reportes también me provean datos interesantes para mí. Entonces, es muy importante esto y lo mismo puede ser los medios, diarios, etc. Bueno, ¿cómo organizamos esta evaluación de vulnerabilidades? Bueno, empezamos por las amenazas climáticas que ya estuvimos hablando un poco anteriormente. Tenemos que tener definido cuáles son las que son relevantes para mi zona. Por ejemplo, puede ser el aumento del nivel del mar, la inundación frecuente, las tormentas tropicales o huracanes, el calor extremo, la sequía, las lluvias extremas e inundaciones. Otra manera de organizar la evaluación de vulnerabilidades, además de realizarla amenaza por amenaza, es definir distintas áreas temáticas. Esto nos puede ayudar a organizarnos mejor y asegurarnos de que no estamos olvidando de ningún impacto y de ninguna vulnerabilidad. Dependiendo del sector o el tipo de análisis que estemos haciendo, podemos tener distintas áreas temáticas relevantes, pero este es un ejemplo donde, por un lado tenemos edificios, por otro lado infraestructura crítica, que pueden ser las rutas, puede ser la energía, el agua, etc. Las cadenas de suministro, nosotros en este caso estamos interesados en el sector comercial, en el sector mayorista y minorista y la cadena de suministro es un aspecto clave para el funcionamiento del sector y el último, la última área temática es la economía donde hablamos de aquellas vulnerabilidades o impactos que son indirectos que pueden afectar el sistema que estamos analizando o el sector que estamos analizando a través de impactos a otro sector, o sea, como impactos más encascadas y también algunos que son efectos macroeconómicos y que también afectan el sistema que estamos analizando. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de vulnerabilidad, en este caso a huracanes. Lo importante es que la manera en que hacemos este tipo de descripción de vulnerabilidad tiene que ser clara para las partes interesadas, para poder comunicar fácilmente lo que queremos decir. Entonces, por ejemplo, es probable que ciertos edificios comerciales en Antigua Barbuda sufran daños por el viento de los huracanes y se prevé que los impactos sean más severos para 2050. En este caso, lo que hicimos fue usar los resultados del análisis de riesgo que hablamos anteriormente, vimos cómo iban cambiando las pérdidas en distintas décadas y localizando también los edificios comerciales que eran de nuestro interés, pudimos ver cómo estos se iban a ver afectados. Estos son ejemplos de vulnerabilidad de cadenas de suministros, por ejemplo, relacionados con el huracán, dice, los huracanes que afectan directamente Antigua y Barbuda provocan interrupciones en las cadenas de suministro debido a los impactos en las operaciones de envío. Los huracanes que afectan a los proveedores en el extranjero, por ejemplo, en Florida, provocan interrupciones en las cadenas de suministro que afectan el comercio en el Caribe o en Antigua de Barbuda. Esto fue algo que surgió de nuestras reuniones con las partes interesadas y como ven se pueden ver acá a la izquierda esta es una imagen que muestra los resultados de Mentimeter que es un sistema donde las personas pueden hacer encuestas en el momento y proveer su opinión a distintas modalidades. Esta se le pidió un puntaje del 0 al 5 para indicar el impacto que sufren o sufrirían en este tipo de situaciones y eso nos sirvió para poder darle un puntaje a estos potenciales impactos a la capacidad de adaptación hablando con ellos y por último a la vulnerabilidad. Otro ejemplo de vulnerabilidad en este caso al aumento del nivel del mar usamos los distintos mapas que les mostramos de aumento del nivel del mar con inundación frecuente por marea alta y tenemos este ejemplo del área temática económica que dice según las proyecciones de aumento del nivel del mar la playa se perderá y se espera que la erosión se acelere este fenómeno afecta directamente la rentabilidad del sector turístico y puede afectar indirectamente los negocios comerciales. El último paso que vamos a describir hoy en esta presentación es el tercero identificar las opciones de adaptación nosotros organizamos estas opciones de adaptación o medidas de adaptación en cuatro áreas temáticas una es adaptación física y planificación territorial segunda es adaptación de edificios financiación e instrumentos financieros para adaptación y por último desarrollo de capacidades para adaptación y planificación de la continuidad comercial para terminar vamos a dar algunos ejemplos de opciones de adaptación por área temática que identificamos por ejemplo cuando hablamos de adaptación física y planificación territorial podemos hablar sobre la implementación y cumplimiento del código de edificación por ejemplo esto es sumamente importante cuando hablamos de huracanes y del viento podemos hablar también sobre elevar cierta infraestructura crítica sobre utilizar la zonificación o la planificación del uso del suelo por ejemplo para guiar a la población fuera de ciertas áreas peligrosas y algo que es importante es que hay distintas maneras que podemos utilizar para priorizar estas medidas y algo que podemos hacer es definir distintos tipos de criterios que nos ayuden a priorizar y también a implementar estas medidas porque en este caso uno las define y luego tiene que hacer un plan de implementación de cada una de estas medidas entonces podemos ver si hay co-beneficios esto quiere decir por ejemplo si estas medidas fueron propuestas para un determinado sector si incluye beneficios para otros sectores o beneficios que van más allá de este beneficio directo de adaptación un costo en este caso puede ser un costo de un valor monetario o puede ser un costo relativo según los cambios que se necesiten realizar por ejemplo o el costo monetario relativo el plazo de implementación es muy importante cuando hablamos de medidas de corto plazo largo o mediano plazo y esto nos puede ayudar al paso que vendría después que está por fuera de esta presentación pero que sería la implementación bueno continuando con algunos ejemplos la adaptación de edificios son medidas específicas para mejorar la capacidad de adaptación o reducir la vulnerabilidad de estos edificios por ejemplo el uso de techos y muros verdes si hablamos de calor extremo o altas temperaturas persianas para huracanes conectores y sistemas de unión para el viento de los huracanes en cuanto en cuanto al área de financiación instrumentos financieros para adaptación podemos mencionar mejorar el acceso a la financiación después de los desastres utilizando activos y cuentas comerciales como garantías otra puede ser fortalecer el diálogo el diálogo entre las aseguradoras y los tomadores de decisiones en torno a reconstruir mejor esto es muy importante para evitar que una vez que uno sufre una pérdida vuelva a arreglar su edificio o reconstruir su edificio de la misma manera esta vez sería importante incluir medidas de adaptación y hacer nuestras estructuras e infraestructura más resiliente cuando hablamos de desarrollo de capacidades para la adaptación podemos por ejemplo aumentar el acceso a recursos de preparación a emergencias si hablamos ya de impactos o vulnerabilidades de la cadena de suministro es muy importante según el sector o la economía que estamos analizando que haya una gestión de la cadena de suministro y varias medidas que uno podría tomar y por último ejemplo crear un compendio de prácticas de adaptación al cambio climático esto puede ser para un sector específico puede ser para los dueños de residencias o sea para la población puede ser para el sector comercial etcétera esperamos que hayan aprendido en estos últimos días con nosotros cómo desarrollar bases de datos de exposición cuáles son los datos que se necesitan muy importante cuáles son las limitaciones y a qué le tenemos que prestar atención cuando usamos estos datos y ahora vamos a hablar sobre unas reflexiones finales y cuáles son las direcciones futuras en el desarrollo de bases de datos de exposición de edificios cuáles son las direcciones futuras que vemos en el desarrollo de bases de datos de exposición bueno como vemos en nuestra vida diaria vamos a esperar también más uso de inteligencia artificial en el desarrollo de bases de datos de exposición básicamente la inteligencia artificial se puede utilizar para interpolar digamos cuando ciertos datos no están disponibles y esto también se puede hacer de manera espacial con datos de observación de la tierra por ejemplo vamos a ver un ejemplo a continuación y otra dirección que ya estamos viendo que hay ejemplos es del uso de datos a nivel de in situ más detallados de distintos tipos de tecnología por ejemplo podemos hablar de Street View de Google Maps que seguramente todos los conocen donde uno puede básicamente caminar por una calle está disponible en varias partes del mundo y lo que hay que tener en cuenta en estos casos es como ya discutimos anteriormente no introducir sesgos cuando uno obtiene datos para ciertos edificios y no para otros hay que tener cuidado pero también lo que ciertos grupos están investigando es el uso de Street View de manera automática para extraer atributos de los edificios y para así poder tener mejores bases de datos pueden ser atributos de vulnerabilidad o números de pisos etcétera otra fuente de información de este tipo de datos más detallados son los vehículos aéreos no tripulados o los drones también podemos obtener datos de edificios específicos así que serían las mismas consideraciones que con Street View pero también hay ejemplos de el uso de drones para obtener datos detallados de la elevación del terreno por ejemplo OpenStreetMap desarrolló unos proyectos que ustedes saben que OpenStreetMap trabaja con crowdsourcing con voluntarios en distintos países y que sirve no solamente como para obtener datos pero es una manera de crear capacidad en los países este ejemplo que vemos acá es un mapa de donde se producen los hardware para computadoras por ejemplo microchips en China para un modelo de un software de modelación económica que estamos desarrollando para un proyecto como pueden ver aquí nosotros llamamos producción de capacidad perdón de productiva de estas zonas entonces las zonas en rojo son zonas donde hay mayor capacidad de producción de este hardware de computadoras que como podemos ver está ubicado fuera de las zonas urbanas pero no solamente hay ciertos ciertas zonas donde vemos que se localiza más esta actividad y para poder hacer ese tipo de mapas tendríamos que necesitaríamos datos que realmente no existen generalmente no están disponibles datos detallados in situ sobre cada tipo de actividad económica y como estos datos no están disponibles y menos a nivel global lo que hicimos fue usar inteligencia artificial para poder crear este tipo de superficies este es otro ejemplo similar para China donde vemos la distribución de la capacidad productiva de minería como podemos ver también hay zonas donde tenemos más capacidad de producción de la industria minera generalmente en zonas montañosas y este tipo de mapas es importante para nuestra modelación económica porque podemos tener usando inteligencia artificial y también en este caso usamos datos de teledetección podemos localizar mejor ciertas industrias y así podemos estimar cuáles son los impactos a estas industrias y cuáles son los impactos en cascada a las cadenas de suministros esto básicamente era el fin de nuestro análisis económico como todo avance tecnológico muchas veces lleva consigo ciertas limitaciones o advertencias que tenemos que tener en cuenta por ejemplo la inteligencia artificial puede introducir más sesgos ya estuvimos hablando pero esto es particularmente importante cuando tenemos datos de entrenamiento que son sesgados la inteligencia artificial en vez de recalcarnos cuáles son las excepciones nos va más que nada a detectar generalidades entonces si por ejemplo en nuestros datos de entrenamiento no tenemos datos de población rural en Nepal o en Bolivia o el área que estemos analizando pero nosotros lo que queremos es poder localizar este tipo de población el modelo de inteligencia artificial no nos va a poder proveer este tipo de solución y otra cosa que tenemos que tener en cuenta respecto a los datos detallados es que puede aumentar las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad especialmente tenemos que tener en cuenta que muchas veces recolectamos datos con un tipo de finalidad y estos datos permanecen en algún lado y pueden ser usados de manera maliciosa así que esto es algo también para tener en cuenta repasemos lo que hemos tratado hoy mejores prácticas respecto a datos de exposición cómo desarrollar y entender metadatos consideraciones sobre equidad y sesgos y el caso de estudio evaluación de impactos del cambio climático con datos de exposición de construcciones en Antigua y Barbour ahora vamos a hacer un breve resumen de la capacitación en la primera parte vimos el desarrollo de datos de exposición regionales con observaciones de la tierra también incluimos un estudio de caso muy interesante de Túnez en la segunda parte vimos el desarrollo de datos de exposición para sitios específicos con observaciones de la tierra también incluyó un caso de estudio de la ciudad de Nueva York y por último la tercera parte evaluación de la utilidad de comunicación de la incertidumbre hablamos también de estrategias para documentar el proceso de desarrollo de bases de datos de exposición y metadatos y también vimos un caso de estudio muy interesante de Antigua y Barbour como mencionamos al comienzo habrá una tarea que se publicará el 10 de octubre con fecha límite de entrega el 24 de octubre se otorgará un certificado a quienes asistan a todas las sesiones en directo y completen la tarea antes de la fecha límite aquí tienen los datos de contacto de los formadores de hoy está mi email y también el de mi colega Xi o Shen Huihu también tenemos aquí la página web de la capacitación el sitio web y las redes sociales y si disfrutó del seminario web de hoy esperamos que se registre en el servidor de listas de ARCET para recibir notificaciones de futuros entrenamientos y que también nos siga en Twitter para conocer otros anuncios relevantes relacionados con las ciencias de la tierra de la NASA ahora pasaremos a la parte de preguntas y respuestas del seminario web de hoy muchas gracias bueno podemos empezar mientras David soluciona el problema la primera pregunta es ¿cuál será la periodicidad para guardar dichos datos sobre metadatos sea mensual semanal o anual si querés responder bueno sí respuesta que metadatos son acompañados con el dato entonces cada vez que el dato es actualizado ahí ese es el tiempo cuando el metadato se tiene que ser actualizado se va a crear un documento completo que que acompaña el dato que va a ser distribuido si tiene un proyecto cuando termina tiene que tendría que crear un metadato que que lo distribuye en conjunto con los datos entonces no es periódicamente solamente el solamente el dato pero también depende de qué clase de dato tiene qué clase de proyecto tiene entonces tendría que ser también qué clase de uso esto no es una pregunta técnica pero es más que una pregunta que tiene para interna como para entender qué clase de uso va a ser gracias la segunda pregunta es por qué se nombró a chile con alteración de datos bueno quería aclarar solamente la en realidad quise nombrar chile como un error una vez en un censo de hecho ahí les puse los links si les interesa la la finalidad de esa diapositiva solamente era decir que muchas veces para desarrollar bases de datos de exposición especialmente altos niveles comenzamos hablando o partimos de datos de población y estos datos vienen de los censos y muchas veces estos datos tienen problemas y no solamente en chile esto fue solamente un ejemplo que de hecho se reconocía el error se pidió perdón no fue alteración creo que fue un error si mencioné hubo alteración de datos en un caso en una ciudad específica en Argentina pero básicamente solamente mencionar que esto ocurre en distintos países del mundo no es en contra de ningún país ni ningún gobierno y de hecho también recientemente en el caso de Estados Unidos hubo un problema sobre cómo venían contadas las minorías en el censo entonces todo esto finalmente puede influir en cómo nosotros desarrollamos la base de exposición qué poblaciones consideramos dónde entonces es importante solamente tener en cuenta esto y muchas veces nos pasa trabajando en otras partes del mundo que los datos son muy antiguos así que solamente era quería tener ejemplos de la región pero no es nada en contra de ningún gobierno ni país ni mucho menos bueno no sé seguimos la siguiente pregunta en forma resumida qué datos se usaron para los mapas de la capacidad productiva de tecnología en China todavía no tengo tiempo de escribirlo pero nosotros utilizamos Google Earth Engine para trabajar sobre para trabajar crear esa esa capa de capacidad productiva utilizamos mucha mucha datos que existen en el Google Engine usamos Lanza Beers DM que es dato de relieve muchos diferentes tipos que utilizamos y combinamos y tuvimos que hacer que representamos un poquito la parte uno de este entrenamiento hicimos el digitalización de unas zonas entonces después utilizamos un modelo de Machine Learning y hicimos la clasificación eso sería la forma resumida de lo que hicimos gracias sí estoy viendo muchas preguntas más de de la parte de computadoras y datos así que menos mal que estás acá dice para tus modelos usan computadoras especiales de la NASA para como le dije para este proyecto de China utilizamos el platform de GE pero para otra cosa utilizamos otro tipo de computador pero no 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 utilizamos ninguna supercomputadora de NASA para esto gracias sí y después próxima pregunta tienen algunos modelos compartidos en GitHub o Jupyter Notebook como ejemplos para aplicar en otros territorios por ejemplo Centroamérica específicamente modelación de riesgo con cambio climático bueno empiezo para hablar específicamente en Antigua y si quizás puedes agregar más sobre cómo se hacen los cálculos pero generalmente estos estudios son contextualizados y específicos de cada país y hacer un tipo de modelo o programa online no es tan fácil o sea trabajamos con varias empresas que se ocuparon por ejemplo con Kinetic Analysis Corporation que hicieron todo el análisis de huracanes lleva toda una modelación bastante compleja para poder tener datos probabilísticos de estos huracanes cuáles son las trayectorias cómo van a cambiar en el futuro entonces no es tan fácil programar esto o no es posible programar esto en ese tipo de como se dice de plataformas y además ellos desarrollaron la parte de amenaza nosotros hicimos la parte de riesgo tuvimos que desarrollar el modelo de exposición eso también lleva a su proceso y después estimar los daños si no sé si tenés algo para agregar sobre las herramientas o no generalmente no como ya dijiste es un proceso bastante complicado que necesita no solamente el proceso de modelar también los datos entonces no no tenemos todo junto en un lugar que se puede utilizar o gente que puede utilizarlo para como un ejemplo quizás en el futuro tenemos podemos crear algo pero no para los proyectos que tuvimos nunca juntamos las cosas en un lugar solamente que podemos distribuir gracias si próxima pregunta ¿se podría utilizar un mismo estudio de impacto de riesgos para sitios con similar morfología y características bueno asumo que la pregunta es para antiguo y barbuda no exactamente el mismo estudio de impacto pero si es importante o es útil analizar primero qué estudio se cuenta en el mismo país y si no también ver qué está ocurriendo en la región por ejemplo en este caso en el caribe son muy similares las amenazas climáticas y también podría haber impactos similares siempre hay que tener en cuenta el contexto de la propia isla o país que va a variar incluso en la misma región pero sí es muy importante y es muy útil ver estudios en zonas aledañas si es que no se cuenta con información específica o no se cuenta con tantos recursos para hacer un estudio detallado y también como creo que mencioné una fuente de datos muy importante es consultar con la gente entonces podrían si uno no puede hacer un estudio tan detallado de riesgo como hicimos en Antigua de Barbuda igualmente podría usar los datos que tiene hablar con la gente ver datos de la región y tratar de contextualizarlo como sea posible porque las medidas tienen que ser pensadas para un país en específico para la gente y siempre va a haber diferencias en esa parte entonces sí y no digamos así que espero que sea clara la respuesta es muy útil ver qué pasa en la región pero siempre hay que contextualizarlo bueno después dice pregunta 7 ¿cuándo se consideraría que un análisis estaría obsoleto? por el tiempo desde que se realizó o por los cambios en las variables esto sí será de metadatos o quizás creo que generalmente generalmente consultamos vemos que si hay datos que es mejor entonces podemos estar considerando hacer una actualización muchas veces no es que no es que el dato no es obsoleto pero muchas veces no existe mejor dato por diferentes regiones entonces lo que podemos utilizar es lo mejor que existe en el momento y generalmente cuando hay algo mejor que puede caracterizar la región más aproximadamente entonces hacemos la actualización entonces no hay un tiempo pero generalmente lo tiene que evaluar caso por caso gracias sí todavía tenemos unos minutos pero no veo ninguna pregunta nueva no sé si alguien más quiere preguntar escribir su pregunta bueno acá me dicen que fue la última pregunta bueno si nadie más tiene preguntas igualmente nosotros dejamos el mail y vamos también a agregar a contribuir en las respuestas de manera escrita y van a ser presentadas creo que dentro de una semana si no me equivoco así que bueno nuevamente les quería agradecer por habernos escuchado por haber estado con nosotros en estas tres partes bueno acuérdense de hacer la tarea así les les dan el certificado y nuevamente si necesitan si tienen alguna pregunta que no pudieron preguntar tienen nuestro mail nos pueden escribir y vamos a intentar responder de la mejor manera posible así que muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos próximamente en algún otro entrenamiento de ARCET bueno buenas tardes y y y y y y y y